Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo encontronazo con la pandillera de Kenia López, esta paniaguada que está enloqueciendo de coraje, está furiosa porque se acabaron sus privilegios y hoy todos los días que acude al Senado se la pasa criticando, se la pasa espumando por la boca de coraje en contra de este gobierno. La diputada Julieta Andrea Ramírez, valiente diputada de Morena, le dio tremenda pela en frente de todos con lo que le dijo en su carota. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver rápidamente como relincha de coraje esta paniaguada tramposa que quiere engañar a todos los mexicanos con sus gritotes que solamente es lo que sabe hacer, no sabe hacer otra cosa sino que solo insultar a los integrantes de la cuarta transformación. Y después vamos a ver cómo esta valiente diputada de Morena la encaró y le da tremenda paliza en frente de todos. Pues vamos a escuchar a la paniaguada de Kenia López. Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Es que de veras que a ustedes ningún sol los calienta. O sea, empezaron diciendo que tenía que renunciar, que tenía que renunciar el presidente Santiago Crédito. Y una vez que él tiene una decisión de estadista, porque eso es lo que es, es una persona que toda su vida ha trabajado a favor de México. Viene, solicita la renuncia y ustedes se suben a despotricar. Miren, Santiago Crédito ha sido un creador de instituciones, esas que a ustedes les molesta. Ha sido un creador de instituciones a favor de México. Todas esas instituciones han tenido el sello y el trabajo de Santiago Crédito. Ustedes no lo entienden porque son esas instituciones a las que quieren destruir para aplastar al pueblo de México. Solamente yo vengo aquí, no a convencerlos a ustedes, sino a decirle a Santiago Crédito, gracias, gracias, gracias por entender que la prioridad hoy es unir a los mexicanos. Que la prioridad hoy es generar esta esperanza para millones de mexicanos que no quieren ya a este gobierno corrupto y mortal de Morena. Gracias, gracias, Santiago, porque contigo, con Xochitl, con Beatriz y con Enrique, claramente hay una esperanza para México. Con tu trabajo, Santiago Crédito, millones de mexicanos están entendiendo, emocionados, con el corazón y la razón. Permítame. Bueno, amigos, eso fueron las palabras de la pañaguada. Kenia López, ¿cómo defiende a Santiago Crédito? ¿Cómo defiende a los pañaguados? Que cuando tuvieron la oportunidad, no hicieron nada para rescatar al pueblo de México. Solamente saquearon a nuestro país, prometieron una refinería en Tula Hidalgo y se robaron el dinero. Prometieron muchas cosas y nunca hicieron nada. Solamente se la pasaron engañando, engañando a todos los mexicanos. Ahora vamos a ver cómo esta valiente diputada de Morena encara la pañaguada de Kenia López y le dio tremendo cerrón de hocico en frente de todos. Pues vamos, amigos, a escuchar. Presidenta. La oposición es tan malvibrosa que en lugar de alegrarse por el hecho de que casi nueve millones de mexicanos salieron de la pobreza, según el Inegi y el Coneval, se enrabietaron. La pura envidia. Fíjense, antes teníamos un país donde los ricos eran cada vez más ricos y donde los pobres eran cada vez más pobres. Hoy, esa brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en nuestra historia. Y fíjense, donde Calderón hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, López Obrador rescata de la miseria a casi nueve millones de personas. Donde los panistas y priistas hicieron su agosto con cárteles inmobiliarios a lo largo y ancho de todo el país, con Andrés Manuel, casi dos millones de mexicanos han dejado de vivir con carencias de calidad y de servicios en sus viviendas. Mientras que con Fox, el salario mínimo subió 10 pesos y con Calderón 11 pesotes y con Peña 26, con López Obrador el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera. Donde Fox y Calderón decían que era financieramente imposible una pensión para los adultos mayores, Obrador les hace justicia y para el mes de enero esa pensión llegará ya a los 6 mil pesos bimestrales. Y aunque Fox ande lloriqueando por haberse quedado sin su pensión millonaria para expresidentes, desde aquí le decimos que se va a quedar queriendo por el bien de todos, primero los pobres. Y es natural, están sumamente frustrados porque todo el dinero que han gastado para propagar mentiras ha sido en vano. Y ahora pues no les queda de otra más que continuar con su patético discurso de que con los nuevos libros de texto se va a propagar el virus del comunismo. Por favor, lo que no quieren que la gente sepa es que estamos acabando con la terrible visión de los gobiernos del PRIAN en que percibían a las escuelas como un negocio, en que percibían a los estudiantes como un producto y a los maestros y a los sindicatos como un estorbo para su bolsillo. Ustedes, como sus antepasados inquisidores y quemalibros, podrán intentar mandar a la hoguera a la educación pública, se podrán coludir con gobernadores y con jueces que se prestan a estas politiquerías de no querer distribuir los libros de texto. Que por cierto, estoy segura que si se pudieran vender, ustedes fueran los primeritos en promover los nuevos libros de texto. Pero por más que quieran seguir haciendo negocio con la educación, no han podido ni podrán silenciar la lucha de los maestros y los estudiantes por una educación gratuita, laica y de calidad. En verdad, ya, en buena onda, recapaciten, su rabia y su envidia los ha alejado cada vez más del pueblo y así no van a llegar a ningún lado. Ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara, que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el riquiriquín canallín y más de los que obtuvo el mismo PRI en el 18. Ya dejen atrás su odio y su rencor, su misoginia, su transfobia, su homofobia, que ya no tienen cabida en este país. Y pues mientras no cambien, soporten. Es cuanto. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.